Y en cada presentación que voy a hacer, en cada visita que voy a hacer, siempre voy a demorarme más, al menos, en la anamnesis. Si ustedes no recaban bien los datos de los pacientes o familiares, créanme, créanme que se van a equivocar. Bueno, salvo que, ¿no? O sea, un día de dolor abdominal, paciente que tenga litiasis vesicular, dolor en el pie gastro, virada de espalda, ¿no? Y ahí no hay mucha ciencia, ¿no? A veces ya uno va desarrollando alguna capacidad que ves a la paciente, obesa, mujer, joven, con una fase de dolor, sabes que tiene pancreatitis, ¿no? A veces le digo, para ganar tiempo, ¿no? Le digo, si hay pancreatitis, sí, ya pues, ¿no? ¿Tiene colórico delatado o no? Es más práctico. Ahí sí no hay mucha ciencia, pero hay otros casos que no. Hay otros casos que sí tienen que preguntar más datos, sí tienen que examinar más cosas, y no se les puede pasar. ¿Y cómo se obtienen datos preguntando específicamente? No es que, señora, ¿qué molestia tiene? Me duele la cabeza, ya, dolor de la cabeza, cefalea tensional, no, no le pregunto si vomita, tiene fotofobia, y al final es una meningitis, ¿no? Y le estoy dando ibuprofeno con un reglajante muscular, ¿no? El paciente quizá no les diga porque en ese momento no tiene náusea. En ese momento está tan oscuro y no le fastea la luz. Pero yo tengo que preguntarle. Y otra cosa es ordenar los síntomas cronológicamente. Lo otro, no quedarse con la primera información. El dato de cuatro días siempre se los van a decir los pacientes, pero eso generalmente es cuando el paciente estaba peor que antes. Pero ahí la enfermedad no comenzó, comenzó antes. Y a veces, nuevamente, los síntomas pueden ser inespecíficos. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, que a veces no es localizado. Bueno, les toca ser más exhaustivos en la entrevista o en el examen físico. No todo es tan simple como una pancreatitis. Y ni siquiera voy a decir ITU porque muchas ITUs acá han sido... A mí me han tocado infartos, me han tocado apéndices con diagnóstico de ITU, ¿no? Por decir lo menos. Una lista de... Podríamos sacar 20. Sería un estudio de investigación interesante, ¿no? ¿Cuántas ITUs serán al final otro diagnóstico? Y en base a eso, plantear diagnósticos diferenciales. No es que de frente ya ITU, no es que de frente ACB, no es que de frente falla renal. Debo buscar las causas de... O plantear más de uno, dos o tres diferenciales. Si no es el primero, ya paso al siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.